Vos no sabés que acá va toda la barra del galpón del rastrojero. Cuento un momento eterno que me pasó en un verano en San Luis. Me invitaron a un casamiento un amigo de... Fue un amigo de la infancia, pero el más chico se casaba. Venita a San Luis que nos casamos. Venita. Y fui, fui. Fui. Subí al colectivo, me acuerdo. Desde la provincia de Buenos Aires en colectivo. A San Luis. Ahí me estaban esperando los muchachos. Y el padre del pibe que lo conozco. No conozco siempre el barrio acá. Era acá de la provincia de Buenos Aires y se fueron con las colmenas para allá. Me dice, este pibe se quiere casar acá en San Luis, viste. Me acuerdo que estaban los hermanos ahí de presidente, ahí en San Luis. Y... Dice, acá las chicas a esta edad. No, acá no necesita casar. El vago quería casarse con la pibita. Ahí. Bueno. Fuimos, fuimos. Fuimos al casamiento. Yo fui en un auto, fui. En un auto. Ahí fuimos todos bien cambiados. Una calor así. Esa mañana que fuimos ahí por el registro civil. Y me acuerdo que se casan, sacando fotos, lo aparta el novio al pibe y le dice, mirá la hija que te estoy dando, cuídamela. ¿Eh? ¿Eh? La noche del casamiento por iglesia. Iglesia, cuídame, mirá. Iglesia la piba, te estoy dando algo sagrado. Emocionado. Traje y corbata. El suegro, la suegra. Buena, buena. Gente. Buena gente. El suegro dándole consejo, me acuerdo. De la hija que le iba a dar para formar una familia, no te va a defraudar. Yo medio cerca, lo mirá. Cuando quisieron acordar a los empleados, el novio lo cargaron arriba de un rastrojero, la caja, sin escapatoria para bajarse y embalaron. Y embalamos. Y bueno, yo sin saber nada, me subo al otro rastrojero en la caja con la otra barra. Bendito sea que desde el pibe, siempre me subí a traer la caja de los rastrojeros. Qué lindo, qué vehículo, qué comodidad. Cuántas cosas se pueden hacer en un rastrojero. Cuántos momentos eternos. Momentos eternos tuve. Y yo ya salí medio acalorado, ahí medio del reglito civil, bajo las plantas. La plaza, el frente del reglito civil, allá en San Luis. Ya tenía calor los autos. Y veo los rastrojeros que estos muchachos manejaban las colmenas. Del año 75, los rastrojeros estos. Eran las cajas del rastrojero de Maderita de Común, pero tenían buche. Le hacen buche ellos para llevar las colmenas. Con buche. Y yo como pibe, criado siempre en los rastrojeros, cuando éramos pibe, mi papá salía de mi casa andando en el rastrojero. Y nosotros somos tres hermanos y saltábamos arriba los rastrojeros. El movimiento siempre. Siempre me acordé de eso. Siempre andando arriba los rastrojeros, atrás en las cajas cuando éramos pibe. Mi papá y mi mamá, adelante los rastrojeros, nosotros tres, siempre atrás en la caja. Y qué mejor que saltar al paragolpe y subir en la caja, cuando era pibe. Y ya calorado que habían ido los empleados de las colmenas, todo, salimos todos los bocinazos. Y yo cuando vi el rastrojeros así, me dio en la sombra. El pie, el pie, me acuerdo ese momento eterno. El pie, piso el cordón, sal, piso el cordón, el paragolpe, a la caja. Ahí. Y salimos los bocinazos, tiqui, tiqui, tiqui. Y el padre del pie, el compañero, atrás, todos los más vagos. Fuimos a la barriada de empleados, yo con ellos. Y qué miramos en auto, no, 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 calor, calor. Al aire libre. Los dos rastrojeros salimos últimos atrás de la caravana, el novio, ahí, todo. Y por allá en una de las rotondas de San Luis, veo que el padre agarra ya para el acceso. Y el rastrojero, el otro, lo acompaña, el hijo más chico, también, los dos rastrojeros. Y yo ya me imaginé a esa hora de la sierra. Ahí nomás, a Villa Mercedes fuimos. A fetijar a todos los cabarelos. Fue terrible, un momento eterno, fue. Bendito el momento eterno que me subí a traer el rastrojero ese. Todos con los puños en alto bailando. La fonola, la música, todo. Yo pasando música en la fonola y por allá los muchachos me pagan un pase. Una chica bastante pronunciada a la pancita. Me pagan el pase con la bebida compartida con ella. Todo pago por pasar música. Un rato a bailar, tomamos algo y bueno. Y a pasar. Todo pago. Con esta muchacha, la pancita ahí, tiqui, tiqui, fabri bailando ahí. Qué momento eterno. La cuestión que fuimos más o menos tipo siesta con toda esa calor bailando. Y después al novio lo volvimos de vuelta a San Luis cuando ya caía la tarde. Los dos rastrojeros de vuelta con toda la barra. Todo, todo, todo. Toda diversión, era toda alegría. Y otra vez subimos el rastrojero. Cuando pisás el cordón ahí o pisás la goma y te saltás la caja. Qué cómodo que es el rastrojero. Pa' todo, pa' todo, pa' todo. Pa' trabajar, pa' salir de caravana. Siempre con buche el tipo decía los rastrojeros. Vos siempre tenés que hacer un buche pa' llevar cualquier cosa con la misma madera. Bien hechos los buches. Por las colmenas. Y bueno, volvimos, volvimos de vuelta con toda la brisa en la cara. Así que nos da risas, cohetes, de todo tipo. A devolverle con la caída del sol. Tipo, no caía el sol, tipo de verano. La cuestión que al chico que se había casado se lo devolvimos como antes de las 8 de la noche. A cambiar si a la iglesia. Pero el momento eterno pegándonos la vuelta. Hacer esos 50 kilómetros. Le salió a Villa Mercedes, la brisa en la cara del rastrojero. Lo que habíamos vivido, los que nos habíamos reído. Y bueno. A cambiarse y a... Y a la iglesia. Ahí. Cuando bajaban los novios, salió la firmación, los rastrojeros. Allá medio cruzados, ya estacionados los rastrojeros. Siempre estuvieron los rastrojeros en esa gira, en ese casamiento y de vuelta. Siempre cumplieron. Ya estaban los autos, no tío, de tanta alta gama, pero... Bueno. Siempre las estaciones de servicio, los vehículos modernos. Siempre. Pero eso sí, ese fin de semana. Nunca los vi cargando combustible, los rastrojeros ese. Nunca los vi. Todo el fin de semana ya... Con el combustible del trabajo, todos fuimos de caravana. Así que fue un... Todos de caravana. En ningún momento fuimos al surtidor. En ningún momento. Así que... Nunca me voy a olvidar ese momento eterno. Y como yo... Criado desde pibes simple en el rastrojero. Qué mejor momento que... Que apuntar al rastrojero en una ciudad. En un casamiento donde nadie te conoce. Fue mi amigo. El rastrojero. Bendito el día que me subí al rastrojero. Y me fui de caravana. Y después en todo con los empleados. Todo ese fin de semana me manojé. De la mano de los rastrojeros. Siempre. Dos rastrojeros. Del 75 al 80. No me acuerdo bien el modelo. Pero siempre con cúpula el tipo. Y esa caja de pisar para golpe. Saltar. Las giras allá abajo. Hermoso, hermoso, hermoso el momento eterno. Que le estoy brindando muchachos. Qué lindo. Le voy a pedir fotos de los rastrojeros. A esa gente. Qué pasó. Después nos miramos. Al menos. Me pico. La filmación. Y salían los rastrojeros cuando. En el casamiento. Cuando se bajaba el novio. Del auto. De alta gama. Y enfocaban los rastrojeros que salían. O en algún momento. O en algún momento. Siempre en un flashazo. En un. En una foto. Salió. Salió. Salió un rastrojero. Qué momento eterno muchachos. Qué momento eterno. Nunca se. Deshagan de los rastrojeros. Porque tienen historia. En las familias argentinas. ¿Quién es causante? ¿Qué piden boludeces ahora? Ustedes. Con el galpón rastrojeros. Le deben manija nomás. Le deben manija. Después de un par de años más. Va a ser más barato. Compré un Ferrari. Que voy a comprar un rastrojero. Le deben manija nomás.